y seguimos en el más incerca tuyo y es momento de presentar y le agradecemos muchísimo a Graciela Kovacic, ella es escritora, está en vivo desde Puerto Madryn, si no me equivoco, es así Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, sí, Puerto Madryn. Genial. Un montón de ballenas saltando en estos momentos. Ay, qué hermoso. ¿Cómo está el clima allá? Porque acá está húmedo, está pesado, está raro, acá en Florencia Varela. ¿Cómo está allá? Y acá hoy está medio nublado, con gran llover también, pero tiene su magia. Claro, y sí, me imagino. Bueno, Graciela, la verdad que te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros unos minutitos, porque bueno, vos vas a presentar y ya te felicitamos este viernes a las 17 horas en la Feria Municipal del Libro en Puerto Madryn, tu nuevo libro justamente. Contanos de qué se trata. Es una presaga, el nuevo libro. Yo escribí una trilogía de fantasía, el linaje del anís. Bueno, y esto sí es el final del ciclo. ¿Puedo mostrar la tapa? Obvio. Me tengo calidad del libro. Mirá qué belleza. A ver, no, increíble. ¿La podés describir para la gente que nos está solo escuchando? Sí, la tapa tiene a las dos hechiceras, que son las dos caras de la moneda, en realidad. Claro. Es la hechicera siniestra y la hechicera blanca, la hechicera buena. Y la contratapa, viste lo que es este trabajo, ¿no? No, increíble. Es fascinante, increíble. La contratapa, va, que la muestras un poquito más de cerca. Sí, que tiene... Acá están los personajes principales. Claro. Que participan en este libro. Bueno, ¿de qué se trata el origen del linaje del anís? Algo que, sin spoilear mucho, pero ¿de qué se trata? Mirá, toda la trama tiene que ver con el... Ay, ¿cómo te explico? Porque son, viste, cuatro libros. Claro. Es mucho. Bueno, pero más o menos, más o menos. Tiene que ver... Es una historia fundamentalmente de amor incondicional, de amistad, de mucha solidaridad, sobre todo entre mujeres. Y lo que busca este libro, fundamentalmente, o por lo menos lo que yo intenté, es dar un mensaje que tiene que ver con la interculturalidad. Como que, si todas las culturas se pueden unir sin que una someta a la otra, podemos conseguir cosas maravillosas. Cada libro tiene una profecía. La primera profecía es... Se corre el eje de la tierra. Sí. Y, por lo tanto, se altera todo el universo. La segunda profecía tiene que ver con la devastación de los recursos humanos y los recursos naturales. La tercera profecía, que es el último libro de la trilogía, Talismán, tiene que ver con intentar someter la conciencia del hombre. Sí. Y este libro, en realidad, es la prehistoria, digamos. El primer libro empieza con el nacimiento de Lanís. Ajá. Y sería todo lo que es los antepasados. O sea, ¿por qué Lanís llega al mundo a hacer esto? Sí. ¿Por qué diferentes hechos dramáticos y fuertes pueden llevar a que uno elija ser siniestro y querer vengarse del mundo y ser muy malo, como en el caso de la hechicera de Meredi? Claro. Y como en otras situaciones similares, también de mucho dolor, una hechicera puede elegir el otro camino. El de ser blanca, el de ser empática, el de intentar ayudar. Graciela, ¿está ambientado en la actualidad o elegiste otra línea temporal? Mira, primero y segundo libro es medio Evo. Ajá. Hay mucha cuestión épica. Claro. En esto que yo te decía de las culturas, ¿viste? Yo vivo acá en Chubut, en Puerto Madryn. Sí. Acá hay mucha cultura de diferentes pueblos que se han venido acá a radicar. Claro. Yo como justamente por la época en la que estoy escribiendo, sitúo todo, en realidad, bueno, yo hablo en medio Evo, pero los paisajes que yo describo son patagónicos, son de acá. Claro. Y te estaba contando, primer libro tiene mucha magia y mucho lo que es la cultura celta, segundo libro tiene todo lo que es cultura celta y ahí empieza lo que es leyenda, magia y cultura mapuche y tehuelche de los pueblos originarios nuestros. Sí. El talismán se sitúa en la actualidad. Sí. Y bueno, y ahí desde lo que es los pueblos originarios, yo tomo una leyenda particular de una de las familias de Loncos de Patagonia y bueno, con eso desarrollo toda la trama. Ah, y también está la cultura celta. Claro. Y en la pre-saga ya, bueno, viste, es un delirio porque me voy al siglo III. Claro. Y empiezo ahí con alquimia. Mira. En realidad empiezo en el Reino Celestial, en China. Mira, Graciela, un trabajo, bueno, de investigación para escribir esta saga increíble, parte de la imaginación, pero bueno, para invitar entonces a la gente que quizás está por el sur, que se acerque entonces este viernes a la presentación de tu libro a las 17 horas. Bueno, ¿cómo te preparás antes de finalizar con la entrevista? ¿Cómo te preparás para este viernes? Mira, siempre hay mucho nervio. Claro. Yo suelo presentar, viste, con una narradora profesional mis libros, Grace Lorenzo. Sí. Amo y le mando un beso enorme desde acá. Ahora, quiero destacar el trabajo de Paola, si no te molesta, después te sigo comentando lo demás, porque Paola realmente es un amor. Me apoyó muchísimo en la edición de este libro, me sugirió muchísimas cosas que me ayudaron. Viste, saqué este libro, tiene unas imágenes preciosas adentro, este libro es ilustrado. Paola es la editora. Paola es la editora de Cerceres, sí, y el libro tiene unas ilustraciones hermosas, viste, de Luli, que es una diseñadora gráfica impresionante. Bueno, te quería comentar esto, y además me permitió, viste, que los escritores tenemos la costumbre que cada vez que leemos corregimos. Claro. Cada vez que ella me mandaba una prueba para que yo la vea, le encontraba algo. No sé, hasta, no sé, un punto seguido salta acá, ponele, viste. Sí, sí, sí. Saquemos la coma y, bueno, y no, me ha respetado muchísimo todo esto, viste, otro editor quizás no me hubiera bancado tanta cosa que yo le decía. Claro. Bueno, y me estaba contando, viste, yo me presento los libros con una narradora profesional. Sí. La historia, viste, bueno, como está llena de magia, generalmente hay videos que acompañan esto, hay música celta, música maguche. Para acompañar, digamos, con justamente lo que se trata esta saga. Claro, y un poco para poner en clima, viste, porque seguramente va a venir gente que leyó la trilogía, gente que leyó uno o dos libros nada más, y gente que no leyó nada. Sí. De todo esto, entonces, bueno, es como un poco armar el clima, en realidad, porque si no, no puedo expoliar todo lo que escribí. Claro, no, es para ambientar y que la gente quiera comprar, entonces, tu libro. La verdad que, Graciela, te agradecemos muchísimo, muchísimo por estos minutos. ¿Cómo pueden adquirir tu libro? Mirá, mi libro lo tiene Cerceres. Bien. Lo tiene Pavo. Dentro de poco lo va a tener Creativa también, en su tienda online. También en e-book lo tiene, mi e-book. Sí. Que lo pueden adquirir por Instagram y acá en el sur lo tengo yo. Buenísimo. Se pueden comunicar en mi Instagram conmigo, ¿viste? O por WhatsApp. Genial. En Instagram soy Graciela Madrin. Graciela.madrin. Y Graciela Kovacic en todo el resto de las redes. Genial. Así que no es muy difícil encontrarme. Así que listo, no hay excusas para adquirir entonces el libro de Graciela. Graciela, muchas gracias y muchos éxitos para este viernes también. No, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y esta oportunidad en serio. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación con Graciela Kovacic. Ella va a estar presentando su nuevo libro en la Feria Municipal del Libro en Puerto Madrin. Así que quizás hay algún varelense ahí por el sur y se puede acercar entonces a la Feria del Libro. Nosotros continuamos acá en el Magazine Cerca Tuyo.